Flor, ¿hace cuánto tiempo vino usted la primera vez aquí con nosotros? Vine en abril. En abril, ¿verdad? ¿Cómo vino en abril? Muy mal, me dolía todo mi cuerpo, mis huesos, pero muy mal. ¿Qué más sentía, pues? Aparte de los huesos, ¿de qué parte? ¿Dónde tenía los dolores? Depresión, sentía mucha tristeza, me dolían mis manos, se me dormían. Todos mis pies, me dolía la cabeza, me sentía totalmente muy cansada, cansada. Pero usted tenía ¿cuántos años? Siete años. Siete años con la artritis, ¿verdad? Y ¿qué le decían los médicos? Que no tenía cura. Que no tenía cura. Y usted aquí con nosotros se está curando. ¿Qué porcentaje se siente curada? Yo me siento más o menos un 80%. Un 80%. Le faltan dos, tres, cuatro meses más para que esté al 100% curada, ¿verdad? Entonces, allá le decían que no se podía curar. ¿Qué especialidades vería usted allá? ¿Con qué médico iba? Iba con los especialistas de cáncer, especialistas de huesos. Y no, decían que no tenía curas, que no los tenía alivio. Tratamiento. Usted trataba y ellos mienten. Tratamiento. Usted trata y yo miento. Ok. Nosotros, ¿qué medicinas ha tomado con nosotros? Puros antibióticos. Puros antibióticos. Para nosotros, usted tiene una infección por espiroqueta que probablemente se la pasó a su madre y probablemente algún familiar suyo está con problemas también de artritis o migraña o lo que sea. Y esto es una infección muy frecuente por todos lados. No es solamente en los países tropicales ni en... Esto está en Nueva York, Francia, África, Latinoamérica. Es una infección por espiroquetas que ataca a los animales, las ratas, los perros, las vacas y los humanos también. Pero tenemos un alto porcentaje de infección por espiroquetas que produce un alto porcentaje de enfermedades que la ciencia médica los pone como... Que es su mismo cuerpo el que le está atacando. Y no es cierto porque no son autoinmunes. Porque nosotros le damos antibióticos y el paciente se cura de sus síntomas como lo está haciendo usted. Sí. Si fuera autoinmune, los antibióticos no le harían nada. Porque sería usted mismo la que se estaría atacando. Es una cosa ilógica esa designación de autoinmune que tienen para las enfermedades de artritis, migraña, lupus y todo. Que para mí no son enfermedades, son síntomas de la infección. Entonces a usted le faltan muy pocos meses para sentirse sana 100%. Vamos a verla dentro de un mes, a ver cómo viene. Pero ya casi está terminándose de curar, ¿verdad? ¿Cómo se siente ya? ¿Cómo se siente su trabajo y todo? ¿Qué es lo que pasaba antes? Dígame antes. Yo llegaba, me iba a trabajar porque tenía que trabajar. Era, me sentía obligadamente. Llegaba a mi casa, me tiraba en el sofá y yo no me quería levantar. Ahora llego, hago todo en mi quehacer y me sobra tiempo. Un cambio de vida. Sí, siendo totalmente nueva. Bueno, ándalele pues, que tenga buen viaje y regreso para Los Ángeles. ¿Vive usted en Los Ángeles? Vivo en Mendota. ¿En Mendota? En Mendota, California. Ok, vaya a ver a sus médicos y dígale cómo se tienen que tratar a sus pacientes. Ok, muchas gracias. Hasta luego. Ok, bye.